... ...es presentaros esta comisión que se ha creado... ...conjuntamente a las dos comunidades educativas... ...tanto de la Escuela Oficial de Idiomas... ...denemos aquí a la delegada de alumnos del centro... ...como el Instituto Santa Ingracia... ...donde estamos elevando esta rueda de prensa... ...esta comisión está compuesta tanto por personal del claustro... ...es decir, profesores... ...el personal del PAS... ...el personal de apoyo y servicio... ...alumnos y padres... ...que estamos aquí representados por una comitiva... ...como decía, esta comisión surge... ...tras... ...bueno, por los sucesos que han acontecido recientemente... ...con el cierre de la Escuela de Peritos... ...de la Universidad de Jaén por su traslado... ...y bueno, pues ya el año pasado los dos centros... ...a través de su claustro y sus consejos escolares... ...pues, en previsión de lo que iba a ocurrir... ...empezaron a tomar la iniciativa para... ...producir el traslado de los dos centros... ...tanto la Escuela Oficial de Idiomas... ...como la de Santa Ingracia, a estas instalaciones. Este comienzo del curso escolar... ...pues hemos pretendido desde la creación de esta comisión... ...el que creamos esas vías de comunicación... ...entre todos los actores que van a intervenir... ...en este objetivo... ...y la... ...la fórmula que hemos querido hacer es que... ...lo que vamos a hacer es que todos los agentes... ...tanto la universidad como la Junta de Andalucía... ...eh, y las dos... ...las dos partes que estamos a implicar... ...Escola Oficial de Idiomas, las dos comunidades educativas... ...Santa Ingracia y el Ayuntamiento... ...pues creamos esos... ...esos espacios de comunicación... ...donde todos... ...digamos nuestros pros y nuestros contras... ...lo que vemos y lo que no... ...y lo que no entendemos... ...para llegar y conseguir... ...que... ...en un plazo prudencial... ...se produzca esta realidad... ...por qué creemos desde estas dos comunidades educativas... ...que es factible... ...o es lo mejor que puede ocurrir para Linares... ...bueno, pensar que tenemos ahora mismo... ...una instalación ahí... ...que son públicas... ...es un edificio público... ...que está considerado... ...en su uso como dotacional educacional... ...es decir, que el uso que tiene es para educación... ...que va a estar cerrado... ...previsiblemente durante bastante tiempo... ...que va a sufrir un deterioro... ...y no podemos permitir desde la ciudadanía... ...y desde estas comunidades escolares... ...como digo, pues ese deterioro... ...esa pérdida de un bien patrimonial... ...de Andaluz y de Linares... ...si a eso le sumamos... ...que las dos comunidades educativas... ...hemos detectado... ...una serie de deficiencias... ...en nuestros propios centros... ...de hecho, pues bueno... ...la escuela oficial de idiomas... ...se les saca de uno de los edificios... ...que tenían asignados por una deficiencia... ...se trasladan a un instituto... ...que está ahora mismo en el cástulo... ...y no a un espacio adecuado... ...para realizar la actividad docente... ...que ellos tienen que realizar... ...hay problemas de uso comunes de espacios... ...tienen problemas de instalaciones... ...que no están adecuadas para... ...bueno, pues por ejemplo... ...el tema de audiciones... ...el tema de material... ...no tienen biblioteca específica... ...para la educación... ...y luego en Santa Gracia... ...pues estamos en un edificio de 1887... ...que fue una escuela de letras... ...de primeras letras... ...luego se convirtió en una escuela... ...en un colegio de EGB... ...y hace pocos años... ...se convirtió en un instituto de secundaria... ...pero estas instalaciones... ...pues no reúnen los requisitos... ...para que se realice la actividad docente... ...como marcan los canones... ...que la propia Junta Andalucía... ...tiene en su legislación vigente... ...no vamos a entrar a valorar... ...si hay centros en la provincia... ...que están peor o no están peor... ...pero aquí se da una casuística... ...que sí favorece el que... ...el provocar esta situación... ...entendemos que... ...el traslado de los dos centros... ...sería compatible... ...con la utilización por parte de la universidad... ...del propio... ...de los propios edificios de peritos... ...es decir... ...los edificios de peritos... ...reúnen las condiciones... ...para que estemos tanto... ...la Escuela Oficial de Idiomas... ...como el Instituto Santa en Gracia... ...así como actividades o dependencias... ...que quieren mantener la universidad... ...que ahora no pueden mantener... ...porque el edificio es tan grande... ...que es imposible su mantenimiento... ...por un único centro... ...así que haríamos una optimización... ...de los recursos públicos... ...que son de todos... ...en ese uso... ...segunda parte que afectaría... ...a lo que es solamente el Santa en Gracia... ...estaríamos dentro del ámbito... ...o del área de influencia educativa... ...que tiene asignada el centro... ...este centro pues está escasamente... ...a 100 metros de estos edificios... ...y seguiríamos estando dentro del área de influencia... ...del propio Santa en Gracia... ...tercer elemento... ...tendríamos... ...un uso más universal... ...y útil... ...que otros posibles usos... ...y con esto no voy a referirme a nadie... ...pero el sistema educativo público... ...llega a más gente... ...de hecho aquí tenemos... ...algún padre de... ...algún ex alumno... ...también en esta comisión... ...hay padres de futuros alumnos... ...este centro... ...porque la educación... ...es una inversión... ...no es un gasto... ...y como es una inversión... ...todo lo que sea... ...favorecer la... ...la utilidad de un edificio público... ...en esto... ...pues sería... ...una inversión en... ...en esta localidad... ...no... ...no voy a entrar a valorar... ...otras cuestiones... ...que sabemos que están por ahí... ...pero sí os voy a decir que... ...pretendemos que... ...que la... ...que la motivación que nos conlleva... ...o que nos lleva... ...a las dos comunidades educativas... ...y... ...creemos que... ...bueno pues que... ...esa misma... ...esa misma... ...proactividad... ...debemos... ...debemos... ...pedírsela al resto de las administraciones... ...que van a intervenir... ...sabemos que el proceso no va a ser fácil... ...porque intervienen dos administraciones... ...aunque... ...la universidad... ...al fin y al cabo depende de la Junta Andalucía... ...pero son entes independientes... ...sabemos que... ...que la... ...la actuación en ese edificio universitario... ...pues no depende de la... ...de la delegación de Jaén de Educación... ...sino que depende de la consejería... ...pero sí creemos que... ...que es factible y que es posible... ...por eso... ...bueno pues... ...una de las acciones que hemos hecho... ...es pedirle reuniones... ...tanto al ayuntamiento... ...como a la propia delegación... ...y... ...y a todos aquellos... ...organismos, administraciones... ...associaciones y colectivos... ...que crean que... ...que esto es necesario... ...bueno pues... ...estaremos con esa fase primera de información... ...por qué... ...por qué hablamos con... ...por qué le hemos pedido reunión... ...que ya están confirmadas... ...tanto con la Comisión... ...de Educación del Ayuntamiento... ...como con el alcalde... ...están confirmadas para la semana que viene... ...eh... ...a la delegada también le hemos pedido reunión... ...pero no tenemos aún confirmación... ...por qué creemos que es conveniente... ...que el Ayuntamiento intervenga en esta fase... ...lo primero porque la administración local... ...más cercana a nosotros... ...eh... ...ahora mismo estamos en un edificio público municipal... ...aunque está en uso por la Consejería de Educación... ...pero este edificio es municipal... ...eh... ...el Ayuntamiento es miembro... ...de la Fundación Campo Universitario... ...eh... ...de hecho... ...pues una parte importante de esa fundación... ...y creemos que como administración local... ...es la que tiene que... ...eh... ...apoyar y... ...y reivindicar... ...este traslado... ...ante la propia administración de la Junta Andalucía... ...sabemos que... ...que la... ...la delegación... ...la delegación de la Junta Andalucía... ...todas las delegaciones están teniendo reuniones... ...con... ...con los diversos ayuntamientos... ...de más de 20.000 habitantes... ...eh... ...próximamente le tocará... ...al Ayuntamiento de Linares... ...esa reunión... ...para ver las necesidades que tiene... ...tiene Linares... ...y lo que pretendemos que con esta reunión... ...en la comisión... ...todos los grupos políticos y al alcalde... ...pues adquieran el compromiso de que... ...esto es un elemento prioritario... ...en Linares... ...ese es nuestro objetivo con el Ayuntamiento de Linares... ...con la delegación... ...con la delegación de Educación... ...como he dicho antes... ...sabemos que no... ...no tiene la... ...la capacidad... ...jurídica... ...para firmar ese convenio... ...y para iniciar la obra... ...pero sí... ...tiene que ser la que reivindique... ...ante la Consejería de Educación... ...ante la Junta Andalucía... ...que esto es una prioridad en la provincia de Jaén... ...eh... ...eh... ...la delegada Yolanda Caballero... ...recientemente... ...sabéis que estuvo por aquí por el centro... ...y conoce el centro... ...conoce las... ...las limitaciones que tiene... ...no vamos a hablar de deficiencias... ...no vamos a poner adjetivos a la situación... ...porque ya iremos poniendo adjetivos... ...pero si conoce las... ...las limitaciones educativas que tiene este centro... ...al ser conocedora... ...pues entenderá nuestra reivindicación... ...eh... ...como he dicho... ...eh... ...lo que pretendemos es... ...en esta primera fase... ...que entendemos que debe ser relativamente corta... ...eh... ...lanzar esta campaña de información... ...todas aquellas personas... ...todos aquellos colectivos... ...que quieran ponerse en contacto con nosotros... ...para colaborar... ...para... ...que les informemos... ...os voy a dar una dirección de correo electrónico... ...para que se pongan en contacto con nosotros... ...que es... ...comisión... ...protraslado... ...arroba... ...hotmail.com... ...en esta dirección de correo... ...eh... ...eh... ...bueno pues... ...todos aquellos que quieran ponerse en contacto... ...como he dicho pues... ...eh... ...la pueden hacer a través de ahí... ...y... ...bueno... ...y para finalizar... ...eh... ...deciros que... ...bueno pues que... ...en esta... ...en esta primera fase... ...que creemos que no debe durar más de... ...de aquí a diciembre... ...pues lo que vamos a hacer para leer... ...eh... ...la calidad... ...la calidad que tiene tanto el profesorado... ...de la Escuela Oficial de Idiomas... ...la calidad... ...y las buenas personas que son los profesores... ...y funcionarios de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...su trabajo... ...en condiciones que no son la... ...la óptimas ¿no?... ...para un sistema educativo... ...hacer ver también la... ...la calidad... ...y lo bueno que son... ...los alumnos de los... ...de ambos centros... ...porque están... ...eh... ...bueno pues una... ...en una situación de inferioridad... ...respecto a otros alumnos... ...tanto en Linares como en... ...en Andalucía... ...y siguen haciendo su... ...y sacando... ...sus carreras... ...y bueno... ...sus cursos... ...y sus notas... ...y bueno y hacer también ver... ...la calidad... ...y lo bueno que somos... ...los padres y madres de ambos centros... ...que somos... ...eh... ...conscientes de la difícil situación económica... ...que está pasando la Junta de Andalucía... ...de hecho... ...eh... ...bueno pues una reivindicación... ...podía haber sido... ...un nuevo centro... ...como ya el Santa Engracia lo hizo en el año 2008... ...pero que fuimos conscientes... ...de esa imposibilidad económica... ...que tenía de inversión la Junta de Andalucía... ...y creemos que en este momento... ...eh... ...nuestros responsables políticos... ...en un gesto de responsabilidad... ...y de buena gestión... ...pues van a entender que con una inversión mínima... ...en ese centro... ...se van a poder resolver tres problemas... ...que tiene ahora mismo la ciudadanía de Linares... ...que es... ...un edificio público que se va a cerrar... ...un centro... ...de Escuela de Idiomas... ...que no está en su espacio habitual o natural... ...para desarrollar su función... ...y un centro de secundaria como el Santa Engracia... ...que no está con las... ...con las normas de uso docente... ...de estándar, de calidad media... ...que tiene la Andalucía ¿no? Por eso digo que los padres somos también... ...en este muy pacientes... ...nos vamos a pedir imposibles... ...y lo único que pedimos es espacio... ...para que se nos escuche... ...para que podamos hablar... ...en un tono constructivo... ...deciros que... ...que este trabajo... ...ya hay un trabajo hecho... ...en la anterior legislatura... ...en la anterior corporación... ...como he dicho antes... ...los representantes de los claustros... ...y los consejos escolares tuvieron una reunión... ...en donde todos estos motivos... ...se le expuso ya a la... ...a la Comisión de Cultura... ...el retomar esta reunión es porque... ...en la anterior corporación... ...solamente había tres grupos políticos... ...ahora está compuesta por cinco... ...y la misma sintonía... ...y el mismo apoyo... ...y el... ...la misma voluntad... ...que se expuso en la anterior corporación... ...por parte de los tres partidos... ...ya digo, para el PSOE-PP e Izquierda Unida... ...esperemos que en esta corporación... ...los dos restantes también... ...también se comprometan con esta... ...con este objetivo ¿no? Yo poco más... ...deciros que... ...que en esta... ...en esta comisión... ...bueno pues... ...es una comisión... ...que está abierta a cualquier colectivo... ...a cualquier persona que quiera colaborar... ...el compromiso de esta comisión... ...es mantener informados de cada uno... ...de los pasos que vayamos dando... ...de cada uno de los logros... ...que vayamos consiguiendo... ...y de cada uno de nuestros fracasos... ...sabemos que esto va a ser una lucha larga... ...esperemos que no sea... ...se demore mucho en el tiempo... ...sabemos que si hay voluntad política... ...que todos remamos a una... ...pues bueno... ...cosas más difíciles se han hecho... ...sabemos que se está cerrando el presupuesto... ...de la Junta de Andalucía... ...y que va a ser muy difícil... ...que se incorporen... ...en este... ...en este año... ...que entra... ...las partidas necesarias... ...para la realización de la... ...de la obra de remodelación... ...que digo que van a ser muy poco... ...muy poco cuantiosas... ...porque eso pensar que está preparado... ...para uso docente... ...por lo tanto... ...es poca la inversión... ...si fueran otros los usos... ...pues posiblemente las inversiones fueran... ...mucho más altas... ...y otros usos serían restrictivos... ...no se podrían utilizar... ...de una forma más... ...más general ¿no? ...pero nosotros pensamos que... ...en el... ...como plazo máximo... ...debamos marcar que en el primer semestre... ...del 2016... ...se pueda firmar el convenio... ...de colaboración entre la Universidad... ...y la Junta de Andalucía... ...que en el segundo semestre del 2016... ...se encargue la redacción del proyecto... ...la valoración... ...se tengan las reuniones con los equipos directivos... ...de los ambos centros... ...para que se plamen las necesidades... ...con la normativa vigente... ...de la Junta de Andalucía... ...Claroza... ...con la comunidad educativa en general... ...que se marque esa redacción... ...de cómo queremos el diseño de los centros... ...que en el primer semestre del 2017... ...se haga la licitación de la obra... ...y ejecución de la obra... ...y que para el comienzo del curso 2017-2018... ...septiembre del 2017 en este caso... ...pues sea una realidad... ...y traslado de ambos centros... ...a esa escuela universitaria... ...digo que ese sería el plazo lógico... ...nosotros estamos seguros que... ...como esto... ...todo el mundo lo entiende... ...y es una necesidad que tiene... ...pues ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...pensad que... ...la escuela de idiomas... ...son más de mil los alumnos... ...la comunidad educativa está compuesta... ...de más de mil personas... ...la comunidad educativa... ...del Santa en Gracia... ...no somos tantos... ...pero somos un poco más revoltosos... ...somos más de doscientos... ...doscientos niños... ...pero que si lo multiplicamos por... ...por unidades familias... ...pues salimos unos poquitos más... ...es decir, estamos hablando de un... ...de un número muy importante de usuarios y usuarias... ...en Linares que están haciendo uso... ...de estos servicios públicos educativos... ...por lo tanto entiendo que... ...todas las sensibilidades van a ir en este... ...en caminar... ...en la consecución de estos objetivos... ...digo esto porque... ...entendemos factible... ...que si hay en este final de año... ...compromiso político... ...y voluntad política... ...es factible porque lo hemos visto... ...y porque se ha hecho por parte de la Administración andaluza... ...y no voy a poner ejemplos... ...pero en menos de nueve meses... ...se podría estar... ...trasladando los dos centros... ...pero bueno... ...también entendemos que... ...las disponibilidades presupuestarias son las que son... ...y nos marcamos el objetivo 2017-2018... ...el curso 2017-2018... ...deciros también que si... ...vemos que estos plazos se van demorando... ...automáticamente se van a ir demorando... ...el objetivo final que es el comienzo del curso 2017-2018... ...por lo tanto... ...bueno pues iremos... ...esta comisión es una comisión muy ágil... ...muy viva... ...y bueno pues puede ir tomando decisiones y acciones... ...pues en función de cómo se vayan desarrollando las circunstancias... ...pero en fin... ...que estamos muy positivos... ...porque lo tenemos como algo que es necesario... ...y que entendemos que la gente lo va a entender así... ...que es necesario para la ciudadanía... ...porque sería un acto de responsabilidad política... ...de buena gestión política... ...el que no se pierda un edificio... ...y que dos comunidades educativas se les resuelvan sus problemas... ...no nos corresponde a nosotros... ...es decir, nosotros entendemos... ...que las instalaciones... ...además hay una parte del edificio de la escuela de peritos... ...el edificio de la izquierda... ...es reciente, está hecho con una instalación entre comillas semi-industrial... ...donde es muy fácil pues el tema de instalaciones... ...de diferenciarlas... ...porque hay aulas muy grandes... ...que a lo mejor habría que reducirlas... ...pero los espacios están... ...la zona de húmeda, los cuartos de baño, acceso... ...están y están habilitados y legalizados... ...por decirlo así... ...para un uso educativo... ...por lo tanto solamente sería una cuestión de distribución... ...y poco más... ...no habría que hacer una inversión... ...como si fuera pues coger un edificio... ...que no estaba utilizado para uso dotacional... ...educacional y volver a rehabilitarlo íntegramente... ...o hacer un edificio nuevo... ...es decir, la inversión... ...no sabemos... ...no sabemos... ...cuánto... ...eso... ...la Junta de Andalucía tiene unos pedazos profesionales... ...que son los de la empresa pública educativa... ...que son los que se dedican a estos temas... ...y seguro que en dos semanas... ...porque yo lo he visto hacer cosas en menos tiempo... ...son capaces de hacer una valoración económica... ...de cuánto es la inversión... ...pero seguro... ...que es mucho más barato que hacer dos centros... ...y que luego recupera un edificio que... ...dentro de un año va a estar muy deteriorado... ...vamos a ver... ...delegación es consciente de estas necesidades... ...porque a través de la Escuela de Idiomas... ...y a través del propio Santengracia... ...se le ha transmitido esta necesidad... ...y bueno pues... ...a través del equipo de dirección... ...de los directores de ambos centros... ...han tenido comunicación... ...tanto con la delegada... ...como con los distintos jefes de servicio... ...que van a participar en este evento... ...con el Ayuntamiento... ...ya os he dicho que el año pasado... ...pues se tuvo esa reunión con la Comisión... ...y aceptaron de buen grado... ...la propuesta que se hizo por parte de ambos centros... ...con la Universidad... ...no hemos tenido reunión formal con la gerencia... ...ni con el restaurado de la Universidad... ...sí hemos tenido reunión y conversaciones... ...con la dirección del centro... ...de hecho el propio centro... ...fueron los que a miembros de esta comisión... ...pues se nos enseñó las instalaciones... ...en la época de la mudanza... ...estamos hablando de principio de verano... ...pero no hemos tenido esa reunión formal con la Universidad... ...la Universidad entiendo que debería... ...vería de buen grado... ...el poder seguir manteniendo parte de las instalaciones suyas... ...en el centro de Linares... ...y bueno, el Ayuntamiento es clave también aquí... ...porque hay que decir que... ...el cambio de uso de estas instalaciones... ...de paso educativo a otro tipo de uso... ...tendría que pasar por el Pleno Ayuntamiento... ...además, este uso tiene unas restricciones... ...que no se podría utilizar... ...no se podría hacer cambio a otro uso... ...de forma normal... ...pero el Ayuntamiento tiene que ser conocedora... ...porque en el cambio... ...el cambio de otra finalidad... ...pues tendría que participar... ...pero sí, los elementos... ...o los agentes que van a intervenir... ...saben cuál es la posición de esta comisión... ...lo único que queremos es que... ...se formalicen públicamente estos compromisos... ...aquí entendemos que los dos elementos... ...o los dos agentes principales... ...que tienen que decir que sí... ...es tanto la universidad... ...que es la propietaria de los edificios... ...y la Junta de Andalucía... ...que es la que tiene competencias... ...tanto en el Instituto Santa Ingracia... ...como en la Escuela Oficial de Díome... ...son los dos agentes que deberían intervenir... ...ponerse de acuerdo... ...el Ayuntamiento debe intervenir... ...para que nos apoye... ...a las dos comunidades educativas... ...como administración más cercana... ...ante la Junta de Andalucía... ...diciéndole que hay una necesidad básica... ...en la población de Inález... ...pero aquí los dos elementos son... ...tanto la Junta de Andalucía... ...como la universidad... ...y por las razones que hemos expuesto antes... ...entendemos que no deben... ...entrar en una dinámica de sin razón... ...y de negar las evidencias que hemos dicho. ...y de la Junta de Andalucía... ...y de la Junta de Andalucía... ...como la Universidad de Andalucía... Gracias.